La expareja de Rebecca Jones, Alejandro Camacho, pasa por momentos muy difíciles con su actual pareja, la actriz Teresa Linas, de 47 años. El estado de salud de la actriz que ha participado en diferentes telenovelas, entre ellas muchachitas, preocupó a sus seguidores durante un año, pues descubrieron que había estado muchas veces en el hospital y parecía que se rapaba la cabeza. Teresa Linas y Alejandro Camacho hablaron sobre la enfermedad que padece la actriz, explicaron que siempre han estado juntos y están agradecidos de permanecer juntos en todo momento, llueva o haga sol. Salinas así lo comentó, nunca lo pensé, después de todo porque hemos vivido mucho en los últimos dos años. Antes de la pandemia, él ha estado a mi lado, yo he estado con él en dimes y diretes, pero nunca nos hemos separado, yo estoy agradecida porque estamos juntos. Respecto a su estado de salud, que ha sido ampliamente discutido en los últimos meses, Teresa Linas explicó que sabía que tenía una enfermedad grave, pero no sabía de qué se trataba. Ni siquiera es cáncer, se llama triguglicemia, una enfermedad crónica. La pareja de Alejandro Camacho explicó que su cuerpo produce más triglicéridos, por lo que debe tomar medicamentos de por vida, y es esta enfermedad la que afecta al páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Me desahuciaron, pero no sabían qué tenía. No es cáncer, no es así. Produje miles de triglicéridos, pero sigo viva, estoy muy feliz. El actor Alejandro Camacho habló sobre lo difícil que es separarse de Teresa Salinas porque el famoso actor debe trabajar duro para resolver su lucha entre la vida y la muerte. Me enteraba por su hermana del estado de gravedad y tomando las determinaciones para ayudarla. Al no estar físicamente, era un problemita y de alguna manera debíamos solventar los gastos. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las oraciones para su pronta recuperación.